¡Hola, babies! ¿Cómo están mis corazones de pollo hermoso, precioso y divino de la vida? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos una vez más a Not So Berry Challenge Generación Amarilla. Y aquí continuamos con la vida de nuestra pequeña Amber, chicos, que como pueden recordar en el episodio pasado fue secuestrada en el espacio por su ex marido. Así es, así de malo es este señor. Y tuvimos una pequeña hija, que por cierto ya tenemos nombre ganador para ella. Y pues bueno, vamos a ver cómo es que resulta todo esto. Porque en serio que Amber, estando tan manipulada de la mente, no sabe ni siquiera qué es lo que tiene que hacer. Lo que sí sabe es que ama por completo a su hija y que está muy feliz con ella. Pero al mismo tiempo siento feo por Brett de que ni siquiera sabe de su existencia. Entonces, vamos a ver qué onda que hacemos. Ay, Amber y Griselda acaban de convertirse en buenas amigas. Bueno, primero que nada, vamos a cambiarle el nombre a Griselda. Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí. Y de hecho, viendo en sus comentarios, ganó uno que me puso dos nombres. Pero me parece que en las respuestas de ese comentario venía la opción que más les había gustado de esos dos nombres. Y el nombre más votado me parece que fue Luna. Luna Berry. Así que aquí tenemos a nuestra pequeña Luna que obviamente conforme vaya creciendo le vamos a ir cambiando los looks porque creo que a ella sí que le voy a poner un peinado Maxi Smatch porque este tono en... Ah, no, en Maxi Smatch no. En Alpha porque en Maxi Smatch como que este tono de pelo no me convence tanto. Pero bueno, ya lo veremos después. Y con respecto a los acontecimientos recientes, varios de ustedes me dijeron Mía, ¿por qué? Ay, se le... Apareció ahí un sentimiento feo. Creo que ya como que está empezando a recordar. Bueno, ya ni siquiera sé qué les estaba diciendo. Ah, sí, debido a los recientes acontecimientos, varios de ustedes me dijeron Mía, ¿por qué no haces que Amber se clone? Tenemos por aquí una máquina de clonación, me parece. Pero es que ella no puede. Solamente los científicos pueden hacerlo. Creo que nada más puede con objetos, pero en sí ella no se puede clonar a sí misma porque no pertenece a esa generación científica, ni a la profesión, ni a nada. La que puede es hoy, pero pues hoy ya no está con nosotros, entonces no hay manera de que Amber pueda llegar a clonarse en este momento, a menos que tenga habilidades científicas que no tiene. Pero bueno, chicos, ahorita como que más o menos se le está pasando un poquito lo de la manipulación, pero al final de cuentas sigue manipulada. No sabemos qué es lo que pueda llegar a pasar. Una Holden, de seguro sí, iría a Holden. Nathan hizo su propio 100 baby challenge. Ok, muy bien, fue lo que se merecía, la verdad. Ah, cosechar todo de aquí. Mientras voy a ver si encuentro algunas cuantas cosas en el espacio que pues aprovechando que estamos aquí. Ok, creo que ya hemos conseguido varias cosas, chicos. Vean aquí, creo que tenemos así como que alienígenas. Aquí no los puedo sacar, pero claro que sí, los vamos a ver en cuanto estemos a salvo y en cuanto lleguemos a casa, que yo sé, tengo esperanza en que vamos a llegar a casa algún día, en que alguien nos va a encontrar y por qué rayos tienes teléfono en el espacio. Vean, yo le doy aquí y no hay nada, o sea, no hay comunicación, así que esto no está pasando. Y este hombre bien tranquilo de la vida, véanlo nada más. ¿Eso es un cocodrilo? ¿Eso es un cocodrilo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es un cocodrilo? ¿Qué rayos? ¿Qué onda contigo, Connor? ¿Estás loco? ¿Por qué tienes un cocodrilo en el espacio? ¿Eh? A ver. De aquí no se ve. ¿Qué rayos? Está loco. Ya no está. Había un cocodrilo. No estoy loca. Había un señor cocodrilo ahí. No está ya. Ya no está. Oh, my gosh. No. Oh, rayos. Que te coma. Que te coma el cocodrilo, por favor. Oh, my gosh. No puede ser. Oigan, desapareció, pero ahí había un cocodrilo. Lo sé. No estoy loca. Muy bien. Ok. ¿Qué? No, Amber. Por Dios, Amber. No. Ok. Creo que ya se le pasó el efecto. Se le pasó el efecto. Oh, my gosh. No, mi niña no se da cuenta de nada. Ok. Ay, no. Se lo está sonando. Oh, rayos. Dale, Amber. Dale. Sí. Tú puedes. Le ganó. Oh, my gosh. ¿Qué onda con eso? Connor, actúa como una persona normal. Es tu momento, Amber. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No nos juegues ajedrez, mijita. Nos va. ¿Ah? ¿Qué onda? Los bugs de este día no tienen comparación. O sea, ¿por qué? Díganme por qué. A mí me tienen que pasar estas cosas. Sí. Conor. Esto da un poco de mucho miedo. ¿Ya no está? ¿Ya no está? Pero la cama sigue en movimiento. ¿Qué? 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 ¿Y Connor está acá? Oigan, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A Amber ya se le pasó el efecto totalmente, ¿eh? Amber huye. Huye, mi reina. Huye a casa ya. No, que vas a ser inútil. No. Oigan. ¿Pero cuánto tiempo me voy a quedar así? Amber. Ambercita. Ah, ah, ok. Mi niña. Número desconocido. Soy Greg del equipo de atención al cliente. Esta es su única oportunidad para reducir sus tasas de interés. ¿Me puede dar su número de tarjeta de crédito? No, ya me han robado mucho. Connor, no me vas a engañar otra vez. ¿Los ojos rojos en las fotos son un reflejo de su sangre? Nunca nadie me había congelado que no fuera soy. O sea, que no fuera soy congelando al mundo. Vean, aquí estoy toda pálida. Oh, por Dios. Por favor, reacciona. Amber está así como que sacadísima de onda. No, nos vamos, Connor. No nos vas a detener aquí. No vas a detenernos aquí. Ay, no, ya basta. Ok. Ok, chicos. Sigue manipulándola. Y este hombre le va a confesar toda la verdad. Que lo que quiere es venderla a ella y a su hija. Que seguramente son alienígenas. Para que a él le den mucho, mucho dinero. Y obviamente Amber le intentará decir. Oye, pero si yo no soy ninguna alienígena. No, o sea, no, no soy alienígena. Y él no le va a creer absolutamente nada. No le cree que no lo sea. Sabe que se pueden camuflar, camuflajear. Entonces él cree que está en su forma normal. Así que no le cree absolutamente nada. Y le está obligando así como que le muestre su forma normal. O va a vender a su hija para que hagan experimentos con ella. A Artura de Travesuras le gusta la pillería. Pues sí, sí le gusta la pillería. Pero no nos interesa. Ok, chicos. Bueno. Eso es lo que está pasando justo ahora. Y Amber, pues, lo olvidará después. Porque ahorita está manipulada y hace todo lo que él quiere. Pero ya supo del plan malvado que tiene Connor. Y ella no entiende por qué. Porque ni siquiera es un alienígena. La alienígena es su madre. Pero este tonto no lo sabe. Como sabe que su abuelo es alienígena, piensa que ella también lo es. Pero no escucha de razones. Y no entiende que Amber no lo es. ¿Me daré una ducha para que se me vaya el frío? A ver, darse una ducha, por favor. Igual y con eso me dejo de congelar. Ay, no. No puede ser posible esto. Vamos, Amber. Por favor, descongélate, cariño. No, no se pudo. Ok, creo que es hora de irnos a dormir. Porque mañana sí que tenemos que ir a trabajar. Y antes de que me gane la cama este tonto. Vamos a ver si podemos tener sueño subliminal. Estilo de vida perdido. Tecnófilo. Ok, muy bien. No importa, yo lo he perdido todo. Muy bien, descansan, Bersita. Mañana tenemos que hacer como que tenemos una vida normal. Ya somos astronautas, chicos. Ok, nos han ascendido astronautas. Hemos ganado 1,689 simoleones, una silla y nuevas prendas. Yay. Ok, chicos. Ya estamos aquí de regreso en esta cosa que no sabemos qué es. Pero bueno. Ok, no. Es que Amber ya está pudiendo mucho más que lo que Connor le está haciendo. O sea, aún estando manipulada como que siente que algo ya no va bien. Su fuerza de voluntad es mucho más fuerte que cualquier cosa. Pero bueno, Connor en verdad está preocupado por eso. Amber está pensando ya en cómo puede salir de ahí junto con su hija. Está pensando también en lo de camuflarse, pero ya vio que no puede. Así que intentará, pues, tener contacto con alguien. Mandar una señal desde el espacio a la Tierra para que alguien sepa que está ahí. Se puede chatear. Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, Ruby, por favor. Se puede chatear. Vamos, Amber, por favor, por favor. Intenta mantener contacto con alguien. Ay, no, 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 no. Por favor, Amber envió un mensaje. No, ya nos vio el mugroso. No, no. Ay, no, rayos. Espero que haya podido enviar el mensaje. No sé cómo llega la señal de computadora y la del teléfono, no, pero... Por favor, que le haya llegado a Ruby. Ay, Amber. Como que quiere zafarse de eso, pero a la vez no puede. No sabemos qué onda, chicos. Ojalá... No, que me quieran... Vean, me quería poner ahí otra vez el sim rayo. Ay, no, ojalá que le haya llegado el mensaje a Ruby de que esté aquí en el espacio. Yo qué sé. Por favor, help. Vean aquí otra vez. Hola, amor. Sé que quizás estás ocupada. Te extraño y quiero verte. ¿Puedes venir ahora mismo? Creo que saben en dónde estamos. ¿Saben en dónde estamos? ¿Le habrá llegado el mensaje? Porque a este hombre como que... O sea, me siguen apareciendo así como que interacciones con el sim rayo. No tengo idea. Ok, chicos. Estamos en el día siguiente y estamos también a punto de presenciar algo épico. Y es que, como saben, el día de ayer, Amber intentó mantener comunicación con Ruby. Y es que el mensaje ha sido recibido por nada más y nada menos que Ruby, chicos. Ruby ha recibido este mensaje y ha venido al rescate de su hija al espacio en su forma alienígena. Nunca creo. La habíamos visto bien, bien en su forma alienígena, chicos. Y ahora está aquí. ¡Oh, rayos! ¡Ha venido al rescate! ¡Oh, por Dios! No, le ganó. ¿Qué te pasa? Mira que a mí no me vas a hacer nada, ¿eh? Vean nada más. Esto sí que será un rescate épico. Ah, no viniste sola. ¿Pero qué? ¡Soy! ¡Mi soy divina! ¡Vino como fantasma! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Soy! También vino a rescatar a su nieta. Eso te recuerda. ¡Uy, ándale! La reina del sim rayo, mijito. La reina del sim rayo, ahora sí te dio tu merecido. Oigan, no, hombre. ¡Qué épico es esto! Las tres generaciones juntas. No puedo creerlo. Que hayan venido al rescate de mi pequeña Amber. ¡Oh, por Dios! Para que veas que soy, es la reina del sim rayo, ¿eh? ¡Ay, vean esto! A pesar de que Rubí nunca fue muy cercana a Amber, la quiere, obviamente. Pues es su hija. Y la abuela también. ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Vean nada más! Las tres generaciones juntas. Pero nos hace falta una. Nos hace falta la bebé. Oigan, ¿en dónde está la bebé? Ok. La bebé. ¡No! ¡No! ¡Rubí! ¡No, Rubí! ¡Rubí, ¿por qué? ¿De qué se murió? ¡No! ¡No, chicos! ¡No! ¡Está! ¡Está en sucias completos de vejez! ¡No, no, no, no! ¡No, pero no te me puedes morir! ¡No, por favor! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Exigele que deje vivir a Rubí, por favor! ¡Me voy a arriesgar! ¡Exígele que deje vivir a Rubí un poco más! ¡No puede irse ahora! ¡No puede irse ahora, por favor! ¡Y otra vez me le cambiaron el apellido! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te la lleves, por favor! ¡No, suplícale! ¡Suplícale por Rubí! ¡No! ¡No, parca! ¡Parca, por favor! ¡Parca! ¡No, parca! ¡Parca, por favor! ¡Parca, por favor! ¡No puede ser! ¡Casi me da el... ¡Bimis que aquí! ¡Ah, sigo con vida! ¡Oh, pues sí! Supongo que me has salvado, ¿eh? Muchísimas gracias, en serio. ¡Qué poco ha faltado! ¡Te debo una como una casa! ¡No puede ser! ¡No rayos! ¡Rayos! ¡Rayos de todos los rayos! No, ¿saben qué? Nos vamos a casa ya antes de que otra cosa pase. Porque, en serio... Esto no puede ser posible. ¡Rubí! ¡Rubí! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Marcus! ¡Ay, no! ¡Marcus! ¡No sabes lo que pasó! ¡Casi pierdes al amor de tu vida! ¡Ay, no! ¡Oigan! ¡Pero revivió! ¡Y sigue teniendo esto! ¿Por qué sigue teniendo eso? ¡Si ya revivió! ¡No, chicos! ¿Por qué no me digan? ¡No, no, 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 no! ¡La quiero rejuvenecer! ¡No! ¡No se puede morir Rubí! ¡A estas alturas no se puede morir Rubí! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Aquí está la niña! ¡Aquí está la niña! Amber debe presentarse en el trabajo para el siguiente turno tras su permiso familiar. ¿En serio tenía permiso familiar? ¡Oh, rayos! ¡No, Rubí! ¡No me digas que solamente te queda hoy de vida! ¡Pero si ya la revivimos, chicos! Bueno... ¡Rubí! ¿Conoce a tu nieta? ¡Ay, no, chicos! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¡A Rubí nada más le queda hoy de vida tal parece! ¡Y su último día lo aprovechó para rescatar a su hija y a su nieta! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡No, este tonto! ¿Qué le pasó a Connor? ¿Le cambió el tono de piel? ¿Connor? ¿Eres tú? ¿Connor es Connor? ¡Oh, por Dios! Esto ha sido... Esto ha sido muy intenso. Ok, tenemos que ir. ¡Ay, Zoe! ¡Tú con tu traje de baño! ¡Ay, viene aquí con la niña! ¡Esto es muy épico! ¡A su bisnieta! ¿Es bisnieta, no? Creo que sí. ¡Ah! ¡Qué bonito! Ok, tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya, por favor. O sea, nos vamos del espacio. Amer ama el espacio, pero no en estas circunstancias. Así que si regresamos a vivir aquí es porque vamos a vivir con quien nosotros queramos. ¡Oh! ¡No! Ok, ¿ahí quién es? ¡Ahí es Britt! ¡Britt! ¡Britt! ¡Es Britt, chicos! ¡Es Britt! ¿A dónde vas, Britt? Pero si estoy acá. ¿Britt? ¡Britt! ¿A dónde vas? ¡Britt! Ok. ¿Quién sabe qué le pasó a Connor, eh, chicos? Pero le cambió el tono de piel. ¡Oh, rayos! ¡Ah, viene aquí a sonárselo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eso y más te mereces, tonto! ¡Oh, my gosh! ¡No puede ser! ¿Saben qué? Creo que es momento de sacar a este tonto de la familia. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí lo vamos a sacar de la familia! ¡Ay, qué hermoso! ¡Britt, conoce a tu hija! ¡Ella es Luna! ¡Luna! ¡Ay, qué precioso! Y creo que es momento. Ha llegado el momento de sacar de la familia a este inútil. Connor, te puedes ir a la tostada. Te vas a quedar congelado para toda la vida. ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Ya se va a descongelar, yo creo. Pero sí, nos vamos a casa. Nos vamos todos a casa. Y no harás nada para detenernos. Así que vámonos, por favor. Ya es momento de irnos. Ok, chicos. Estamos aquí de vuelta con la familia. Y en verdad, esto fue demasiado, demasiado intenso. Pero estamos a salvo. Estamos en casa. Y creo que es momento de despedirnos tanto de Zoe como de Rubí. Bueno, de Rubí no lo sé. La verdad, tengo miedo. No sé si quedarme con ella o mandarla a casa con su familia. Porque ella, o sea, tiene toda la edad. Va a pasar lo que tenga que pasar. Siento que es muy rápido, pero... Es que no lo sé. No sé si mandarán ver un ratito a que se quede ahí en casa. Pero también, ¿saben qué? ¿Está cantando? ¿O es la música? Es la música. Ok, también quiero saludar a mi manguito. No crean que me olvide de él. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Seguramente la familia lo cuidó. Así que ustedes no se preocupen por eso. Él estuvo súper bien. ¡Ay, vean esto! Mi manguito precioso. Pero creo que ya va a ser momento de despedirnos. Al menos de Zoe. Ella, pues, tiene que hacer cosas en el más allá. Así que creo que nos vamos a despedir de ella. ¡Muchas gracias, Zoe! ¡Entregue mi baño! ¡Qué gusto verte! Abrazar con afecto a mi Zoe hermosa. Y, pues, ya para que se vaya al más allá. ¡Vean esto nada más! ¡Ay, mi manguito hermoso! Que ya tu generación sigue, ¿eh? Que ya nació la generación gris. No se me olvida. Ok, muchas gracias, Zoe, por todo. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ya estamos todos bien. ¡Me encanta! ¡Ay, gracias, Zoe! Y, pues, nos despedimos de ella. Al menos por ahora, chicos. Muchas gracias por todo. ¿Saben qué, chicos? Yo creo que voy a unir a Brett a la unidad doméstica para irme. Lo que le quede a Ruby de vida con ella y con la familia. Porque también tiene que ser con los demás. Así que, vamos a ver si le puedo pedir que suene a la familia para que no tenga que mudarme de casa. A ver, compartir el ascenso, confesar temor. ¿No? ¿Dónde está? ¿No me aparece? Ok, aquí está. Pedir unirse a la unidad doméstica, chicos, para que podamos estar en los últimos momentos con mi pequeña Ruby. Vida en común, ok. Ya estamos aquí. ¿Listo? Muy bien. Ahora somos una familia. Ok, chicos, pues ya estamos aquí en la casa donde Amber creció. Y no sé cuánto le queda a Ruby. O sea, no sé si eso significa que puede morir hoy o que puede morir en cualquier momento o mañana o en la semana. Tampoco sé cuánto tiempo le quedará a Marcus. La verdad es que no tengo idea, pero bueno, es momento de que les presentemos a Brett. De que les digamos absolutamente todo lo que pasó. ¡Vean Mateo! Y se vistió de rojo también. Ok, presentación amistosa. ¿Cómo que no reconozco a mi hermano? Oh, chicos. Ok, es momento de hablar con nuestros padres y de contarles absolutamente todo lo que pasó, obviamente. Ellos no van a entender por qué no confió en ellos para decirles lo que estaba pasando. Pero ya les dirá que nunca sospechó acerca de Connor. Nunca sospechó que fuera malo. Él creía que la quería. Pero pues terminó por separarse. Y ahora está con Brett, que ayudó con el rescate. Y es el papá de su hija. Entonces también ya para que la bebé conozca a sus abuelitos. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Ay, ven aquí conociendo a su hermanito! ¿Cómo que no lo conozco? ¡Ay, chicos! Hacer pases de balón con Mateo. ¿Qué más? ¿Conocer mejor? ¡Claro que quiero conocer a mi hermano, a Mateo! ¡Qué bonito, chicos! Y no puede ser que Mateo se vaya a quedar solo. Bueno, está Marcus, pero no sé cuánto le falta a él para irse para siempre. ¡Ay! ¡Eres realmente genial, Mateo! Pues sí, pues es tu hermano. Es tu hermanito. Vean esto nada más, chicos. ¡Qué hermosa familia! Pero... Ok, Rubi. Pero ok, tengo bastante intriga de saber... Pues, ¿qué va a pasar? ¡No, no, 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 no! ¡No, chicos! Es que ya no sé ni siquiera así rogar a la parca por ella. Porque a final de cuentas no se le cambia la edad. O sea, siempre sigue siendo lo mismo. Y a final de cuentas el resultado será el mismo. ¡Ay, no! No puede ser. Ok, creo que tengo que dejar que el transcurso corra normalmente. Y Marcus, tendrás que hacerte cargo de Mateo hasta que también llegues a este destino. Y cuando eso pase, pues creo que Amber se tendrá que hacer cargo de Mateo. ¡Oh, rayos, chicos! Ok. Este fue un episodio lleno de emociones. Buenas. Intensas. Y ahora tristes. Sí, no, es que no. Aunque le suplique, el resultado al final va a ser el mismo. Ruby se ha ido. No me digan que se fue la luz en este momento. ¡Oh, Dios! ¡Está sonando mi... ¡Desde! ¡No! ¡Ah, no! ¡No se fue la luz! ¡Perdón, eh! Es que sonó y pensé que se había ido la luz. No. Ok, me la voy a quedar, chicos. Me voy a quedar a Ruby. Se fue. Pues así es el transcurso de la vida, chicos. No hay más. ¡Ay, Marcus! Está muy triste, chicos. Pero bueno, esperemos que... La recuerde con cariño. Como tiene que ser. ¡Ay, no! Chicos, de verdad, no puedo creer esto. Pues bueno. Esto fue inevitable. Es inevitable que estas cosas pasen, chicos. Rescatamos a Amber. Rescatamos a la bebé. Y prácticamente a la familia. Ruby lo hizo el último día de su vida. Y eso es bastante bonito. Así que, pues bueno, chicos. Luego de este episodio tan intenso, yo creo que vamos a ir dejándolo hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Que se hayan divertido. Cuéntenme aquí abajito en los comentarios qué opinan de todo esto. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos muy prontito en un siguiente video. ¡Mua! Bye.